Para saber Si quiero debo hablarte Dices que sí Y ya no hemos bajado Para confiar Tendría que sensibilizarme Y no quiero Guardar silencio sin ofender A la estampida de elefantes Los monos me soportan Bajo la mesa Para olvidarte Para elevarme Pero yo sé No es más que una linda afección Esperemos que me influyo Mientras dure la fiesta De las noches de verano Tras noche en el bosque Camino al barrio alto Al barrio alto No hay placer sin aborrecer Porque los vicios no se cambian Orangudanes en la pista de baile Que me invitan a olvidarte Que me invitan a olvidarte Mientras dure la fiesta De las noches de verano Tras noche en el bosque Camino al barrio alto Al barrio alto Al barrio alto Mientras dure la fiesta De las noches de la fiesta De las noches de verano Fiesta Fiesta No es nada Fiesta 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 No es más que una linda afección Fiesta Fiesta No es más que una linda afección ¡Suscríbete al canal!